Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que vive en los cielos y también está en la tierra. Vamos a quedar a este hermoso canto que dice así, Rufi entre madera. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo y poderoso, que hay un solo Dios vivo. Rufi entre madera, que hay un solo Dios vivo. ¡Suscríbete! 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 para que se quede el pastel, vamos a cerrarlo ya, si ya hay dos, ya nos dejamos de primeras ahí también, empezamos a la niña, pase también, espérense, ella tiene que compartir esa rama, pase hermano, Anita, pase, Milagro, pasa, pasa Milagro, pasa, pasa Milagro, a ver, yo no veo a alguien, quien está por ahí, pase para ya hacer esto, y vamos a hacer a la cuenta de tres, vengase, no tenga miedo, pase, a la cuenta de tres, vamos a esperar dos más, ahí vaya llegando una, pase, 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 alguien, otra más, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, decimos, un, dos, pero se dice que no está listo para parar el ram, están muy desanimadas ahí, son las de la música, hermano, nos vamos pasiendo, vamos a acompañar con las palmas, las palmas, vamos a contar a los tres, les doy las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, vamos, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos, esas palmas, un, dos, y dos y medio, dos y tres, cuatro, tres, cuatro, seis, ¡ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Ayúdenle a cortar, hermanos. Ayúdenle a cortar. ¿Están listos? Vamos a cortar todos. Pero primero por dientes, cual que vive y reina. ¡Vamos! 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 ¡Y! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Franca! ¡Vamos! ¡Hanchera! ¡Vamos! ¡Se lo abriamos! ¡Franca! ¡Franca! ¡Franca, chuldoni, querido Comodízione! ¡Grazie, grazie, grazie! ¡Vamos, caballero, vamos a desacormarla, Messi! ¡Vamos, le sacará desacormarla, Messi! ¡Vamos a rellenar esa wärza! ¡Para los caballeros, ahora están los jóvenes todos los jovencitos todos los hermanos que pasen los puñalos esos son los primeros que deben estar en el medio de la pista los puñalos ya ya ahora si se dan en mi mano vamos a esa música hermano y esas palmas donde están todos los jóvenes todos los jóvenes esas palmas y otras 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 y y otras y otras y y y y y y y y